mucha atención porque hay nueva cifra de desempleo en Colombia que viene de febrero y que va en aumento. Andrea Restrepo nos cuenta, Andrea. Así es, va en aumento, pasamos del 11,8% en febrero 2019 al 12,2% en febrero 2020, lo que quiere decir que son aproximadamente 3 millones de personas las desocupadas en el país durante el mes de febrero, esto motivado principalmente por la falta de oportunidad laboral en las zonas rurales y en los pequeños municipios, afectando principalmente actividades económicas como la agropecuaria y el comercio minoritario, las tiendas de barrio. Aclara el DANE que estas cifras de hoy nada tienen que ver todavía con la coyuntura que se vive en el país por el COVID-19, esas se conocerán en abril cuando se recoja toda la información de marzo, y aunque el DANE señala no hace proyecciones, es evidente que se va a reflejar un impacto en la dinámica de algunos sectores que sí venían creciendo en los meses de diciembre y enero como hoteles, servicios, transporte, construcción, entre otros. Automáticamente, esas son las actividades que van a recibir un golpe muy fuerte en el mes de marzo, como ya lo hemos visto por señales indirectas, las agremiaciones de centros comerciales quejándose por ser los volúmenes de ventas más bajos en la historia reciente del país, comercio minorista, los hoteles completamente cerrados y dedicados a posibles zonas de confinamiento sanitario automáticamente cerrados, y los restaurantes, pues buena parte de ellos, excepto los que producen a domicilio, pues se encuentran completamente cerrados. Señala el DANE también que están cambiando la metodología y la forma de hacer las encuestas de los hogares, esto a propósito de la coyuntura que vive el país con este aislamiento, serán ahora vía telefónica. Aproximadamente unos 20 mil hogares serán seleccionados como muestra. Ellos primero van a recibir una alerta en voz del director del DANE, luego la llamada de los encuestadores. Son 39 preguntas que no tomarán más de 20 minutos, y ojo, porque no le van a preguntar ningún dato financiero como números de cuentas ni claves, pero es importante, según el DANE, que colabore y responda a estas preguntas, que se va a mantener esta metodología el tiempo que dure el aislamiento de acuerdo a estas medidas anunciadas por el gobierno. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.